¡Ay, Juanito, muchas gracias! Esto era lo que no quería. Esto era lo que no quería. Pero, te diga todo en la fiesta lo que el público pida. Oiga, no pueden hacer una excepción. ¿Quieren hacer la excepción? Estoy cumpliendo 16 años de carrera crítica. ¿No me lo pueden perdonar? No. Y dice una, y dice dos. ¿Se puede ganar? No, dame tu mano. ¡Tres, venga! ¡Todo se movió! ¡Qué bonito es lo movido! ¡Ay, no! ¡Eso no está permitido! Me la voy a tener que cargar a la delegación. ¿Por qué me va a llevar usted a la delegación? Por faltas a la moral. ¿Cuál es faltas a la moral? ¿A cuál moral? ¿De qué? ¿Qué moral ni nomás? ¿Cómo sabe la faldita? Y además aquí hay un problema de moral que provocó que se les parara a todos los aquí presentes. ¿Qué? ¡Sí, para Colmo! ¿Cómo? Todos los que están ahí en sus casas, imagínense cuánta gente es. Me la voy a tener que llevar a la derecha a la delegación. Oiga, oiga. Estamos en un programa de la tarde. Usted tiene que explicar eso que dijo porque no se puede quedar así toda la gente. Le está parando el corazón aquí a los espectadores. ¡Ah! Pero bueno, yo lo único que hice fue brincar un poquito. Pues qué inocente se me vio con su faldita y muy así de que no, que no, pero me la voy a llevar a la delegación. No se la puede llevar. Me la voy a llevar a la delegación. No, porque yo también brinqué y a mí no me está diciendo nada. Porque usted no se le vio como se le brincaron sus cositas. No, no, no se me vio nada. Oiga, por un... ¿Se me vio algo? Ahí está. ¿Eso es cuáles faltas a la moral? Las señoras dicen que sí, los señores dicen que no. ¿Qué dice la señora? Eso es un cargo a la moral, lo siento. Me la voy a tener que llevar a la delegación. Oiga, por un brinquito no pueden llevarnos a la delegación. Por un brinquito, por un brinquito. ¿Quiere que me eche un brinquito? Con mucho gusto allá. Si me deja Lorena Herrera, nos lo echamos. Venga, yo les aplaudo. No, espérate. Tenemos que conducir un programa, Lorena. Bueno, pues esto se puede arreglar, este, como pasa en México muy poquito, con una mordidita. Ahora, si me permite que es joven una mordidita para su nalgadita. ¿Por dónde la quieres? Pues a la nalguita, está muy bonita. Pues pongas un limón o pongas en tu nalguita. Yo se la muerdo. A la mía. Pero mejor en ratillo, porque me da pena que vean cómo le muerdo con mi nalguita. Mejor regreso el ratito. Si vino a darle una mordidita a la nalguita, por favor, tésala. No, allá en lo oscurito. ¿Que se la veo o no? No, en lo oscurito o no. En la nalguita. En la nalguita, hermano. En la nalguita, la nalguita. Bueno, con permiso de todos ustedes. Y esto que quede claro, que es para dejar libre a la senito Lorena. Oye, nada más. Qué buenas bombas tiene la gente. Ya dejó usted la huella del delito. Bomba. Bueno, con permiso. Ahí se ven. Que tengan muy bonita tarde. Pásensela bonito. Adiós. Muchas gracias. Qué bárbaro. Bien, típico. Bueno, pero todos los días estamos muy contentos. Y para comenzar la fiesta y nuestro gran concurso de baile, tenemos el día de hoy a un terrible, terrible jurado. Shannick Berman, experta en información de las paránsulas. Coquín, el amigo de las estrellas y terror de los micrófonos. Y abismo negro, terrible e implacable con sus comentarios. Ándale, pues. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿A poco lo conocen? ¿Por qué le dicen a Shannick Berman? ¿Por qué le dicen a Shannick Berman? Ahora sí ya estamos completos. ¿Qué le ven de Hulles? ¿Qué pasó? Ahora sí ya estamos completos y vamos a iniciar nuestro gran concurso de baile. Todos nuestros participantes tienen la oportunidad de presentar su coreografía. Pero solo una coreografía, solo una, será la que regrese a este escenario. Y bueno, vamos a iniciar con un ritmo maravilloso, por supuesto, de las grandes ciudades. El breakdance. ¿Les gustó? ¡Bien! ¡Ándale, pues! También nos llenaremos de tradición con una danza hermosísima. ¡La danza Polinesia! Y bueno, ¿y con qué seguimos? Que nos antoja yo creo que a bailar, ¿sí o no? Y a bailar se dice con la quebradita. ¡Venga! 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 Y también disfrutaremos lo mejor de lo mejor con los excelentes pasos de salsa. ¡Ándale, pues! Vamos a cerrar la competencia con el baile nacional de República Dominicana. ¡El merengue! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ándale, pues! Pues, señores del terrible jurado, ya vieron una probadita de lo que van a ver el día de hoy con nuestros concursantes. Señora Janik Berman, ¿cómo vio a nuestros concursantes hoy? Bueno, para mí esta probadita fue demasiado pequeña. Yo... ¡Ah! ¿Qué más? Es una probadita. Quiere probar de ahí de seguro. ¿Quiere otro show de stripper? Sí. ¿Otro? ¡Qué bárbaro! A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Janik, la verdad. No se proyecten. No se proyecten. ¿Qué estás pensando, Coquín? No te digo qué mente tan cochina la tuya. Coquín, tú dijiste algo muy importante ahorita, dijiste otro. ¿Otro qué? Y no hemos visto ningún baile. ¿Qué pasó? Ah, no ha venido. Ah, no sé. ¿Tú le dió? ¿Tú le dió? No, yo no. ¿Dónde no, Coquín? A ver, dió. En el año anterior, eran el triple. ¡Ah! ¿Qué es lo que estaban haciendo? Quitándose la ropa. Ya ves que Janik se emocionó tanto que hasta se metió la cinta a bailar. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Coquín está en otro programa! Lo que pasa es que Coquín no estaba viendo porque tiene ojos de regalito. ¡Qué lo sabrá! ¡Qué lo sabrá! ¡Qué lo sabrá! ¡Qué lo sabrá! Lo que había cerradito. Le recuerdo... Me resultó racista, además. No, para nada. ¿Qué? Le recuerdo a nuestro jurado que tienen que evaluar los siguientes puntos. Precisión en los movimientos, ritmo, coordinación, carisma y espectacularidad de la coreografía. Y solo uno de los concursantes, solo uno de ellos regresará a este escenario. ¡Eso! ¡Venga! Ahora sí, vamos a empezar. ¿Quiénes son los primeros? ¿Presento yo? Sí, presento. ¿Presento yo los primeros? Déjame, se va a quedar aquí, por favor. Bueno, venga. Ellos son Fernando Hernández, Alejandro Corona, Julio Esparza, Pablo Domínguez, Marco Buendía, Juan Pérez. ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. ¿Por qué escogieron breakdance? Porque es una rutina muy expresiva y extrema. Oye. Expresivo y extremo. Este escenario es de ustedes y los dejamos bailar breakdance. ¡Breakdance! ¡A la mañana de mí lo tenés! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Gracias! 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 Les voy a pedir un poquito de silencio. Es el momento de escuchar la opinión y la calificación de nuestro terrible jurado. Terrible. ¡A mismo Negro! Tu opinión y tu calificación. Mira yo creo que para empezar la vestimenta no va con el baile. En la demostración, en la demostración se veían más con la vestimenta los del merengue que ellos Número uno, tiene mucha energía acá y está hamburguesa, no vas a enojar Creo que necesito falta de coordinación, entonces yo les voy a dar Bueno, mi querida Shani, por favor No había documental de ellos, es una puntuación No se pueden ir, están esperando la opinión de Shani, no se pueden ir todavía Arisco, se están tratando mal, ven, demuestran y se pueden hacer previar Yo soy el morado, yo te defiendo No, yo quiero decir que si hablas de mal vestuario y vestuario deslavado, o sea En su capa, ya pídele a alguien una cosita de chalo, bueno, si mono de mono no tiene nada, bueno, a mí me encantó su baile, se dijo que tienen un álbum, un no sé qué, 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 yo les pongo cuatro. Con todo el respeto, pero la señora Chanique, todo lo que sea movimiento físico, erótico, sensual, acción, acción, claro, pero yo pienso una cosa, estoy pensando, estoy pensando, ellos son muy buenos, cállate mismo, ellos son muy buenos, pero uno de ellos estuvo además bailando, me dijeron, me río, 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 me río. Y aparte de los buenos que están tirando, con un poco más de baile sería consumetísimo, ¿ok? Yo les voy a dar. Muchachos, ustedes han logrado la terrible cantidad del terrible corado, nueve puntos, muchas gracias. Los siguientes participantes Están en un baile que es toda una tradición Están en un baile que es buenísimo Y ellos vienen del Estado de México Un fuerte aplauso para Lourdes Kenaini, Adriana, Elizabeth Liliana, Diana, Karen Armonía, Alberto, Pedro, Sergio Francisco y Manuel que bailan ¡Bailen conmigo! ¡Ándeles! A ver, ven mamita, ven chiquita ¿Por qué es el baile polinesio? Bueno, este es un baile filipino Este es con los bambús Y bueno, va al ritmo que ellos van tocando Nosotros vamos brincando y va aumentando de velocidad ¿Y con esos bambús se apachurran las patitas? Sí, sí Pues vamos a verlo Vamos a ver cómo hacen su baile polinesio ¡Al ritmo de Vida TV! ¡La fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaros! Oye, qué bonito, este, nosotros nos damos la vueltecita muchachos porque vamos por su calificación y la opinión de nuestro terrible jurado ¿Quién nos va a acompañar aquí a Lorena? Oye, ¿cómo le hicieron para no agarrarse un dedo, un tobillo, un pie? Pues yo creo que ya se los han agarrado ¿Ya se los agarraron? No, 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 momento, a ver señores, tenemos respeto Tenemos respeto por las tradiciones Eso es algo muy importante en una danza polinesia y no vamos a jugar con eso Vamos a jugar con otras cositas, pero con eso no Mejor acepta que no te iba a salir bien, Raúl Lo que pasa es que sí le va a salir porque es muy fácil ¿Sabes? Pregúntale a los señores El baile, creo yo, de los polinesios es muy fácil ¡Ay, va conmigo! A ver si estoy correcto Creo que sería el mover esto al ritmo de... Joaquín, eso es Darleson Es, ese, creo yo Es Darleson Eso se encanta Báilale, báilale Ahora sí Raúl, Raúl Nuestro terrible jurado Señor Abismo, perdónenme Señor Abismo Negro, ¿por qué no mejor se sienta y espere que yo dé mi opinión? Señor Abismo Negro, ¿por qué no da su opinión? Yo creo Ok Creo No, no, creo Creo Si es esa hora, se ve muy fea Vale, Salvañí Mira, yo creo que el baile es muy bonito Pero aquí respetando las otras tradiciones Debemos de poner un poquito más de énfasis a las tradiciones mexicanas Creo que es muy bonito Pero le faltó espectacularidad en la coreografía Y además le faltó un poquito de atención a ese marciazo Yo le voy a dar un uno ¡Qué párbaro! ¡Qué párbaro! ¡Qué párbaro! ¿Cómo crees? Bueno, Chalik, ¿de dónde? Bueno, Chalik, ¿por qué hay arte? Chalik, ya se llama Mira, yo pienso que está muy bonito el vestuario Pero traen el vestido suficientemente largo No se lo tienen que estar calando para abajo Da mal aspecto eso de estar calando el vestido Además de que, exacto, que enseñen un poco sus lindas piernas Aparte eso de que el palito y el palito y tú las traes y yo te quito y yo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me dio ron! ¡Siempre es lo mismo! Entonces, yo les doy un honorable tres ¡Señor Coquín! Chalik y los palitos No, 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 no Este... No, eso es... Las polinesias y los palitos Yo tuve la oportunidad de estar en Caipi Espérame tantito Tuve la oportunidad de estar en Papete Y así está, así baila Es así el uniforme ¡En serio! Es más, para acabar pronto Están bien vestidas Me parece que hicieron bien Nada más que te enseñen a bailar Como bailan los haitianos ¿Ok? Cuatro puntos El terrible jurado les otorgó La fabulosa cantidad de ocho puntos Muchas gracias, bienvenidos Y ahora sí No, vamos con... A ver, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? Con lo mero mío, ¿no? Sí ¿La quebradita? ¿Te gusta la quebradita? Me encanta, papito Entonces, preséntanos a nuestros concursantes ¿Por qué no vamos con nuestros concursantes Que son Carlos Gámez, Alejandra Farías Y Karina Fuentes del Distrito Federal Que van a la quebradita? ¡Hola! ¿Cómo está eso de que quebradita de tres? Sí, pues es que los quedan las dos ¿Perdón? ¿Ah, sí? Pues vamos a ver cómo hacen su quebradita de tres Al ritmo de vida se ve ¡La fiesta! ¿Qué pasa? ¡Hasta la fiesta! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guácica! ¡Gracias! ¡Gracias! Además, yo cuando vi al programa hablé con la producción ¡Llegas, esquerda, linsteva, linsteva, sila, linsteva! A ver, vamos a ponernos nosotros de este lado ¿Ya vieron lo que traigo? ¿Encoreon qué? Raúl, con todo el respeto estamos en un horario familiar Con todo el respeto ¿Ustedes creen que puedo con las dos? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! A ver, ponernos el ejemplo aquí, por favor este que hicieron de así como un helicóptero no vamos a verlo vamos a ver la puedo subir más fácil y ahora venga y ahora y ahora y ahora y ahora nos quedamos de nada y ahora está bien que te gustó pero no es para tanto mi reina espérame espérame ya casi cara ya lo tengo sácaselo, sácaselo, sácaselo me tiene agarrada, no me quiere soltar vamos ay Sara Sara casi me revienta una gracias alguien tenía que hacer el trabajo difícil oye vengan para acá muchachos por favor muchas gracias gracias y ahora sí la calificación y la opinión de nuestro terrible curado señor oligmo negro mira yo pienso pienso que para bailar la quebradita no se necesita de un super físico porque la mayoría de los norteños tienen características muy diferentes pero mira que nos eh se fijaron un poquito en el vestuario les faltó un poquito de ritmo la acrobacia es muy buena realmente mi respeto y la espectacularidad muy buena pero les faltó un poquito de ritmo y coordinación yo les voy a dar ¡AH! 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 No cabe duda de que lo que dice Abismón Negro, por única vez, es cierto, ¿no? Todos los norteños son gorditos y el que nace para gordito, del cielo le cae la grasa. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad es que yo siento que les hace mucha valentía, un esfuerzo increíble. Pero siento que los de ustedes no es el baile, se tienen que regresar a su pueblo a rear burros, a ordeñar. ¡Au! Coquín, qué bueno que dice este aní que pata, burro, hacienda. Pero bueno, a mí me parece que es bonito no tener complejos. Creo que es un poquito excedido de peso para todo el movimiento y las acrobachas y todo. Y falta un poco más de estallo y un poco más de determinación, de cerrar el número. El terrible jurado les ha otorgado seis puntos. Muchas gracias. Señoras, señoritas, a todas las mujeres, no se despeguen de su pantalla porque tendremos para todas ustedes... ¡El gran concurso de baile exótico! ¡No se lo pierdan! ¡Pedace de la fiesta presenta La Familia Se Los Dije! ¡Petronila! ¡Petronila! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? De reversa, mami, de reversa. A mí me llama por mi nombre, eh. Petronila. ¿Perdón? ¿Perdón? De reversa, mami, de reversa. De reversa, mami, de reversa. ¡Petronila! ¡Petronila! ¡Dígame, patoncita! ¡Mira, Petronila! ¡En esta camisa de marido hay pintura de labios! ¡Ay, qué... ¡Esta desgraciado! Pero ahora que vuelva, ¡me retó el vuelco de esfuerzo! ¡Mire, hay que hacernos esto! ¡O sea, qué mala onda! ¡Qué hacernos! ¡Este está hablando! ¡Ay, este, perdón! ¡No, pero es que tú y yo somos una misma! ¡No! ¡Ajá! O sea, digo, quiero decir que hacerle esto a usted, pues... ¡Yo! ¡Que le he dado los mejores años de mi vida! ¡Que le he dado mi cuerpo, mis estancias locas, mi arco, mi pierna, mi todo, mi curón! ¡O sea, ya! ¡Espérese! ¡Espérese, espérese! ¡Estamos en horario familiar, eh! ¿Ya pasó eso, ¿no? ¡Petronila, sí! ¡Dime qué hago! ¿Qué hago, Petronila? ¡Pues cuéntame todo, pero después de las diez! ¿Qué hago con el Ibelis de mi marido? ¿Tú sabías con él, dime? ¡Ay, qué lo haría con él! ¡Pero si le digo me mata! Me refiero a cómo desnudarle, tonta. ¡Ah, no sabe! ¡Pues con razón le anda poniendo el cuerno, eh! ¡No, bruta! ¡Desnudarle el alma! ¡Para saber sus bajas pasiones de la... ¡Ay, ya bájale! ¡Ay, no! ¡Eso la verdad sí me da asquito, eh! ¡Cuando de la... ¡Por eso le digo! ¡Con razón le pone los cuernos, eh! ¡Ah! ¡No, digo, ya! ¡Déjese de drama! ¡En buena onda, eh! ¡Mire! ¡Cuando llegue! ¡Como si nada, ¿no? ¡Y si es bien inteligente! ¡Pues me saca toda! ¡Ay, a poco para eso hay que ser inteligente, por Dios! ¡Claro! ¡Así le saca toda la sopa! ¡Ah, la sopa! ¡La sopa, claro, claro! Bueno, pero me vas a tener que ayudar, porque me tengo que controlar, porque si no le voy a estrellar todos los huevos! ¿Ya ves que solamente le gustan rebuy? ¡Ay, sí, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡Hola! ¿Cómo está la reina de la casa? ¡Estoy muy bien! ¡Muchas gracias, güey! ¡Cállate! Petrolina, te estoy hablando a mi mujer. Mi vida, mira, mi vida, como yo sé que te gustan mucho y me acordé de ti, mira lo que te traje. ¡Unos cuernitos! ¿Eh? Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a comer? Porque tengo mucha hambre. Es que estas mujeres, ¿cómo lo desgastan a uno? Bueno, hoy me la pasé toda la mañana, metiendo, sacando, metiendo, sacando. Nunca, nunca quedan satisfechas, qué bárbaras. Pero, sin embargo, fue muy, muy bueno poner un negocio de zapatería, ¿no? Cada vez nos está yendo mejor. ¿Qué? ¿Cómo está, güey? Pues, ¿qué esperas? ¿Para qué, güey? ¡Para servir la comida! ¡Állame! O sea, ¿cómo estás? ¿Quieres que te firmar? ¿Quieres que te firmar? ¡Personal, personal! ¡Ve por la comida, mi reina! Sí, ya voy. Mi amor, tengo una cita esta noche, así que no me esperes a cenar. ¿Qué? Una cita, una cita. ¿Y se puede saber con quién? ¿Cómo? ¿Con quién? No, ¿con quiénes? Pero no te lo puedo decir. Solamente te voy a decir que me van a hacer muy feliz. ¡Ay, qué bonito, qué felicidad! ¡Aquí tienes tu sopita! ¡Ay, oye, oye! ¡Personila! ¡Personila! ¡Personal, güey! ¡Mi cuenta, Mimi! ¡Qué parro! Mi amor, mi vida, ¿quieres que este domingo salgamos tú y yo, solos, toda la tarde? ¡Ay, mi amor! ¿De verdad quieres que salgamos los dos, solitas? ¡Ay, claro que sí, chiquita, bonita, palomita! ¿Y a dónde quieres que vay? ¡Personila, no, por favor! ¿A dónde quieres que vayamos, mi amor? ¿Algún lugar apartado para que disfrutemos nuestro amor? ¡No, mi amor! ¡Tengo dos boletos para el domingo! ¡Y vamos a ir a los toros! ¡Ya, basta de estupinaces! ¡No me hagas nada! ¡Infiel! ¡No me hagas nada! ¡Maldita! ¡Maldita desgraciada, güey! ¡Poco hombre! ¡Impuro! ¡Cochino! ¡Hijo de la torona y la gobernadora, güey! ¡Bueno, ya, ya! ¡Basta! ¿Qué estás traer? Yo, yo, oye, yo no me llevo así contigo, Petronila ¿Qué hubo, qué hubo? Para usted, soy Petronail Está bien, Petronail Oye, ven acá ¡Ay, suéltame, güey! Dile a esta señora, ¿de qué se trae? Señora, el cochino este, ¿quiere saber qué te le pasa? ¿Eh? Y al pobre impotente ese, ¿le importa? ¡Con plástico! ¡Cochino! Dígale, señora, que a usted no le interesa O sea, que le vale gorro, ¿ves? ¡Por favor! Dile a esa señora Que por mí se puede ir derechito al infierno Señora, dice aquí el piteco Que se oye a la porra ¿Eh? Pues dile al poco hombre Que no me interesa, fíjate Dígale, señora Que los puñales como a usted Le valen gorro Pues, dígale a esa señora Que es una... Una retrasada mental Señora, no es por intrigar Pero dice el señor Que usted es poco inteligente Sí Pues dile al pequeño hombre Sáquate de un salado Que al que le falta inteligencia Es a él, fíjate ¡Sí! ¡Dígale, señora! Que usted es un hombre muy poco dotado Que lo tiene súper chiquito No, no Esa es de mi cosecha Ajá Y además, ¿sabes qué? Esa es... ¡Ah! Eres geniata Bueno, ya, basta ¿Yo qué hice para merecer esto? O sea Todas esas las preguntas Fue ¿De qué haciado? ¡Mira! ¡Mira eso! ¡De qué haciado! ¡Ah! 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 Te dijiste que lo ibas a lavar Y cuando me viste así Me la arrancaste Y no pudiste contenerte Y me besaste por todos lados Y eres una... ¡No, no, no! Ahora no me la cambies, ¿eh? Porque la cita de esta noche A ver, ¿qué? ¿Quién sabe con cuántas viejas vas a estar No te hagas idiota ¿De qué viejas estás hablando? Es un mariachi ¿Eh? Es un mariachi Que iba yo a contratar Para hacerse serenata Y así vamos a celebrar Nuestro aniversario ¡Ah! ¿Ibas a traerlo? ¡Claro que iba! ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya se te olvidó la noche de pasión Que pasamos ayer, ¿verdad? ¡Ah! Mi amor, es que... Es que creo que me quedé dormida ¿Qué? ¡Desgraciada, güey! Quedamos que cuando se quedara dormida tu mujer Me ibas a ver Y anoche no fuiste ¿A dónde andabas, güey? ¡Dime, maldita! ¡Venga, desgraciada! ¡Ah! ¡Dime, maldita! ¡Ya, de la noche! ¡Arriba! ¡Ya, de la noche! Hasta esta pasión En el vacío ¡Dime, maldita! ¡Dime, maldita! Este es el día de hoy En MírateBee la fiesta Y vamos a continuar Con nuestro gran concerto de baile ¿Qué baile? ¡Bien, maldita! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Quieren que bailes? ¿De verdad? Ya saben que aquí es donde se ve la fiesta, todos ustedes mandan, llegan. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ahora sí me impactaste, Raúl! ¿Cómo lo mueve, chica? ¡Bien! ¡Gracias! ¡No, no, no! Yo les dije antes de venir que tenía cuatro pies izquierdos. ¡Pero yo te veo dos muy bien! ¡Dos! ¡No es cierto! ¡Me hiciste muy bien, Raúl! Bailas maravilloso. ¡Muchas gracias! Ahora entiendo por qué tienes este programa de baño. ¡Muchísimas gracias! Quiero darle la bienvenida al licenciado. Bueno. ¿Qué? Oigan, quiero darle la licenciada. ¡Bueno, ya! Así me equivoco yo porque estoy pensando en todo esto. Pero la más hermoso, papito. Lo puedes decir con baile, mi amor. Para concentrarme, necesito algo muy especial. Necesito algo que todos ustedes saben. Necesito... ¡No, qué acoquín, qué nada! Necesito un besito de Lorena Herrera. ¿Otro? ¿En la boca? ¿Nos casamos en lo oscurito? No, en la boca. Papá, lo oscurito no es lo mío, ¿eh? ¿Boca? ¿Cachete? ¡Boca, la vencita! ¡Ajá! ¡Me escapé, me escapé, me escapé! Ahora sí, después de este momentito que ya agarré concentración, le doy la bienvenida al licenciado David Carrera, interventor de la Secretaría de Gobernación que da fe y legalidad a nuestro concurso. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro gran concurso. ¡Ajá, me da un orden, Daniela! O sea, ¿por qué, papá? Ya sé por qué está nerviosa. Está nerviosa porque cuando llegue a la casa a ver a la mujer cómo le va a ir con la... No, no, pero ahora vamos a continuar con nuestro gran concurso de baile. Un ritmo sensacional, un ritmo que conmocionó a todo el mundo porque es una sensibilidad riquísima. Ellos son Laura Guzmán y Luis Carmona y vienen del Distrito Federal y va a ir con la distancia. Pásale por acá, ¡órale! Tú no eres el zorro. Te veo un poco más pequeño, tú eres el zorrillo. ¿Eh? Soy el zorro. ¿A poco el zorro baila salsa? Sí. Nosotros le innovamos. Si tú eres el zorro, ¿tú qué eres? La dama. Oigan, ¿cómo que la zorra? No le digan así. ¡Respeto! La dama del zorro. Ah, ya ven, ella es la dama del zorro. Pues, ¿qué van a bailar? Una salsa. Vamos a ver cómo el zorro y su dama bailan a la salsa. ¡Ritmo de vida se ve la fiesta! ¡Ay, papi, qué rico! ¡Esta es la combinación perfecta! Baila como es, ¿cómo te gusta? 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 ¡Baila como es, ¿cómo te gusta? ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Me encantó! Oye, qué rico que bailan. Creativos, además. Además, el zorro y la dama. ¿Quiere que baile, Lorena? Es que yo traigo, que me corte el traje. No, 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 vamos a bailar. Sí, pásame la espada, pásame la espada. Que me corten el traje. Pásame la espada. Traigo el traje abajo. Préstame, no. Mucha ropa ya, ¿no? Lore, no te muevas. Este es un acto muy difícil. Más abajo. Lore. Bueno, está bien, vamos a dejarlo. Ay, creo que estoy un poco gorda y no me queda. Cálmate, gordita. Órale, pues, ya casi. Listo. Están en todo, menos en lo que tienen que estar. Ustedes deben de estar en el concurso de baile, no acá. A mí me gustaría más que comencemos. ¿Cómo era? Nos pueden enseñar un pasito así. Valentín, me haces falta. Tranquilito, bonito. Un baile, ¿qué pasó? Estoy yo aquí, tú estás hablando de Valentín. No, es que Valentín es el coreógrafo. Ah, bueno. Perdón, sé que tú bailas mejor que él. No, bueno, está bien. Un pasito así, riquito, bonito. No más un leve que tengan. Hay unos que son con cuatro pies izquierdos. A ver, ¿cómo viste? Baila como él, todo lo se rica. Y ahora. Vamos. Muy bien. y luego venga y luego oye agárralo fuerte agárrate una venga el final fue lo mejor que les pareció ese remacito todo está en orden se me cayó un aparato el aparato reproductor espérense, este es un momento muy serio voy a enchufar a Lorena ya está Raúl, enchufar que me recuerda enchufar Raúl ya escuchas que bárbaro me dijeron que venía a conducir no esperarte pero we que día tan movido muchas gracias oigan ya se dieron cuenta que traigo short yo creo que nadie dio ahora si Lore te invito a que escuchemos la opinión y la calificación del señor Abismo Negro muy bien mira yo creo que eso de la coreografía inicial estuvo muy bien pero le faltó espectacularidad momento momento creo que es mi opinión y le debe respetar y le saltó también ritmo la verdad yo honestamente les voy a dar un 3 la señora Shani por favor ¿qué se puede esperar de un señor que usa los calzones encima de los pantalones? no fue súper mal es cierto mire que cose que no las usó arriba de los pantalones estate quieto o te traigo el latino para que te ponga en tu lugar mire señora yo le respeto a usted ¿a quién? a usted le respeto pero vete cuando me sale así que por favor respéteme oye bueno quiero decirme que por el amor de Dios no hay nadie en la producción que tenga un taco para la señorita mire que flaca está la pobreza es un bolillo échenme al vapor mira es lo único que te falta mi vida un poquito más de carnita no, no, no yo estoy de acuerdo con lo que usted dice yo la respeto señora por favor yo la respeto pero yo no estoy de acuerdo con el señor Raúl bueno a mí me gustó mucho como bailaron señores como el zorro el Antonio Banderas como de tepito y borrosito este Dios pero tiene mucho mismo mucho el gato fíjate que después de las opiniones de la señora Chanique y de Abismo que puedo decir yo creo que ya se dieron cuenta que bonito casco trae Chanique se ve guapísima guapísima esos ojos esos ojos bellísimos con esos ojos se puede poner lo que le dé la gana con esos ojos se puede poner lo que le dé la gana no es un casco ¿qué es entonces? es un tocado ah perdón señora se le ve bien lo que se ponga se le ve bien no hables en cú o no es que está dando su opinión acerca de Chanique pero su opinión acerca del baile como Lorenz bueno que está muy bien y si puede echarte tres tacos échatelo y creo que tiene muy muy buen ritmo muchas gracias hola hola o sea ¿qué hubo? ¿qué quieres Petronila? 10 mil 5 ¿qué? Zenita Herrera ¿qué? 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 sí ¿qué? 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 vengo esta tarde a pedirle trabajo porque fíjense que la semana pasada me contrató la Zenita Lisbega y ya me corrió ¿no? entonces yo vengo a pedirle trabajo a usted yo soy una estetia súper preparada súper positiva y súper nice ¿me ponía de trabajo? no dudo mucho si trabajo con la señora Lisbega no creo que sea usted una buena chacha ¿y no le gustaría que le dijera? no me gustaría que trabajara conmigo no me gustaría que le dijera todo lo que me dijo usted ¿y de quién le contó cosas? de usted ¿de mí? me dijo que usted es como la rosca de reyes ¿cómo? que por más que quiere no le sale el muñeco ¿podemos seguir con lo siguiente Raúl? pero es que no quiero saber ¿podemos seguir? no quiero otra cosa que me dijo no quiero saber pero me la vas a decir sí güey ¡ay qué buena onda! le dijo que usted nada más sabe arreglar las ventanas porque es herrera güey ¡ay muy buen aplausos! aplausos despedida despedida desde antes de contratarla bueno antes de irme güey ¿qué quieres ahora? que me paro los puntitas para estar a tu nivel güey no mi amor aunque traiga bastante no mi amor pobrecita pobrecita te traes un regalo ¿qué me traes? te traes más bien te traes el muñeco güey ay sí a ver ¿dónde está? aquí está el muñeco güey ¿dónde? ¡oh muñeco! pero este pobrecito es para solo para mujeres pero muy desesperadas güey ¡eso mismo! ¡eso mismo! ¡guey! ¡cierto! bueno ya le voy ¿me contrata? no me contrata sí me contrata ¿verdad güey? y le chaco otro muñequito largo ¿cómo se dice? ¿fuera? bueno nos vemos un ratito ándale Petronila bueno Petronila nos vemos un ratito ándale Petronila gracias vamos a continuar con el baile nuestro siguiente concursante está en un baile buenísimo ¿cuál? sí un baile que es directamente traído de la República Dominicana yo ya sé cuál es a ver cuál es ¿cuál es? el merengue el merengue sí señor ellos son Cristian Ernesto Ángel y Enric ¿qué tal el merengue? ¿por qué un baile de República Dominicana? para amentar el ambiente ¿no? para que se ve muy aventoso ¿ah sí? sí pues vamos a ver cómo lo hacen ellos bailan al ritmo de Vida TV ¡la fiesta! cada día más que pasa yo me quiero y así cada día más que pasa yo me quiero pero vive aquí ¿por qué me se parte a mí usted mi hunker mi hunker mi hunker mi hunker mi hunker mi hunker todo jodí ya me levanto estaba trabajo trabajando y pensé coger en el tren y pensé coger en el tren y una toma física mi hunker de Arrosa de Arrogada me hacía falta mi hunker me rompo la oliveuela que no pordió ayudarme de la tonta y morina en la tonta y morina Tomas ¡Viva el carajo! 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 ¡Que borrachos! ¡Llego un borracho a la Cantina! ¡Ya sabrán! ¡Viva el carajo! ¡Sí! Te apuesto, a ver, ¿qué me apuestas? Si me das otro tequila, me muerde el otro ojo. ¿El otro ojo? A ver, ahí está el tequila. Se saca la dentadura y ¡mangre! Este ya me volvió a ver la cara. Y al ratito, ¡sá, cantero! Y ahora, ¿qué quieres? Si me das otro tequila... Ya no tienes ojos, espérate. Si me das otro tequila, me subo a la barra, me bajo el cierre, me hago pipí arriba de ti, no te mojo. A ver, ¿qué es cierto? Súbete a la barra, se sube a la barra, se baja el cierre, se empieza a hacer pipí arriba del cantinero, y el cantinero, ¡cochino! ¡Oh, pues no siempre se gana! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Oye, oye, uno de recién casados, Junior! ¿De recién casados? Estos eran los recién casados. Bueno, se iban a casar. Y la novia le dice a la mamá... Le apestaba mucho la boca a la novia. ¡Horrible! Y era con la mamá y la mamá estaba avisando. ¡Oye, mamá! ¡Ay, mi hijita, habla para allá! Estoy guisando al moco de agua y me estás a perder el olor. ¡Ay, mamá, es que mi novio no sabe que me huele mal la boca! ¡Ay, mi hijita, pues! ¡Qué hago, mamá! ¡Habla para allá, sí, mamá! ¿Qué hago, mamá? Pues mira, cuando llegues en la noche de bodas, te metes al baño corriendo con una almohada, ya sales desnuda con la almohada en la boca, y ya no te huele la boca. ¡Ay, ok, mamá! Y se va, pero al novio le apestaban los pies. ¡Órale! Y llegan a la noche de bodas. Entra la novia, agarra la almohada, se mete al baño, se hace el soceo, hace buches de sosa cáustica. ¡Sosa cáustica! Sale y el novio ya estaba acostado. Y la novia cae. ¡Hola, mi amor! Y empiezan a hacer el amor. Y ya sabrás. ¡No, no, mi vida! Que sigue yo la otra con la almohada. Y el otro con las botas y los calcetines puestos. Y de repente se le zafa una bota. Uno, ¡ay, mi bota y mi bota! Y ya sabrán el movimiento. ¿Qué te pasa, mi amor? Y se le zafa el calcetín. ¡Ay, mi calcetín! ¿Dónde está mi calcetín? Y la otra con la almohada aquí. Mi calcetín se quita la almohada. Y, ¿qué te pasa? ¡Ay, qué haces! ¡Ay! ¡Me tragaste el calcetín! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Tony Valarria! ¡No, hombre! ¡Gracias por invitarme a Viva TV! ¡La fiesta! ¡Maravillosa! Nosotros continuamos con esta gran fiesta porque es el momento de saber quién es el ganador del gran concurso de baile. Ednita, trae la tarjeta de la premiación. ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias, César! Ahora sí, esta es... los lugares como los dejó el terrible jurado. El quinto lugar, Carlos, Alejandro y Karina que bailaron La Quebradita, seis puntos. El cuarto lugar, Cristian, Ernesto, Ángel y Enrique que bailaron Merengue, siete puntos. El tercer lugar, que son muchísimos y bailaron el Polinesio, ocho puntos. El segundo lugar, el Breakdance, nueve puntos. Y el primer lugar, que se ganó ¡10.000 pesos! ¡Laura y Luis que bailaron salsa! ¡Laura y Luis, ¿dónde están? ¡Los ganadores! ¡Los bailadores! ¡El chorro! ¡Oye, se ganaron 10.000 pesos! ¿Qué van a hacer con 10.000 pesos? De ocuparlos a la casa. Los van a ocupar en su casa. ¡Qué bueno! ¡Disfrútenlos mucho! Y ahora sí, ¡Felicidades! Señoras y señores, ¿ustedes se han comido alguna vez una cebolla cruda creyendo que es una manzana? Vamos a ver qué pasa con el poder de la mente. ¿Cuándo regresemos? ¡En un momentito! ¡Ven a tener la fiesta! ¡Ven a tener la fiesta! ¡Comer vegetales como si fueran frutas! ¿Cómo está eso, Nico? ¡Bienvenido! ¡Eh, riquísimo! Ya ves que con la hipnosis se come uno de todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es que, bueno, vamos a trabajar con esta gente que ya... Ya se... Mira, mira. ¡Tú armas dentro! ¡Órale! Conserva su equilibrio. Luego se me andan cayendo. Como siempre, trabajamos con ellos antes del programa. Y vamos a hacer un ejercicio ahora con todos ellos. Cuando yo cuente tres, usted es un famosísimo que estoy tocando, vendedor de frutas. Así que cuando cuente tres, abrozo dormido, rápidamente se pone su traje. Listo para vender sus frutas. Uno, dos, tres. Rápido, rápido. Todavía no, póngase su traje rápido. Póngaselo rápido. Póngase un pie. Póngaselo rápido, por favor. Rápido. ¿Qué vende usted? Fruta. Oiga, ¿y las manzanas cómo están? ¿Cuánto? Tres. Ok. ¿Usted a cómo va a venderlo? Rápido, rápido, por acá vendiéndolo rápido. ¿Cómo están las manzanitas? ¿Están buenas? Sí, están buenas. A ver, rápido, por acá, por favor, rápido. A ver quién del público quiere. Rápidamente. ¿No le quiere comprar? No, no quiere. ¿No quiere comprar? ¿Sabe qué pasa? Dice la gente que el plátano está malo. Pruébelo para que vean que está bueno. Pruébelo. ¿Está bueno, no? Ay. ¿Sí? Venga para acá. Pruébelo, pruébelo para que vean que está bueno. Pruébelo, pruébelo usted. Pruébelo usted. Eso, ¿eh? Despierde. ¿Qué está comiendo? Ay, chile. ¿Chile? Sí. ¿Está comiendo plátano? Sí. ¿Qué está comiendo? Plátano. Siga vendiendo, siga vendiendo rápido. ¿Y usted qué vende, señorita? Chile, cebolla y quitomate. Oye, no, pero está bien. Estos son duraznos, ¿verdad? Riquísimos. ¿Sí? La señorita quiere duraznos. A ver si quiere comprarlo. No, ¿por qué no quiere comprar? No quiere. Pruébelo para que vea que está bueno. Pruébelo. Rico, ¿no? Dice que está rico. Está rico. A ver, sienten por acá porque igual, igual con quien quiere comprar, igual quiere comprar. Dale la probadita. Pruébelo. Pruébelo para que vea que está bueno. Pruébelo. Otro pedacito. La señora, la señora. Rico, ¿verdad? Despierta. Oye, está rico, ¿verdad? El durazno. ¿Eh? No me gusta. ¿Por qué te comes el durazno? ¿Cuál durazno? El durazno, ¿no? Es durazno. ¿Qué es? Durazno. Ah, rico. Sigue vendiéndolo, por favor. ¿Qué pasó? ¿No le quieren comprar? No, no, no. A ver, ¿usted qué pasó? No, no, no. No vende la manzana. ¿Por qué no vende la manzana? ¿Sabe por qué no le compra a la gente? Toda la gente dice aquí que sus manzanas están podridas. No, están buenas. Pruébelas. Téñenlas que está buena. Está buena, ¿no? Otra mordidita. Rica. ¿A quién de aquí no le gustan las manzanas? Despierte. Oye, ¿entonces están ricas las manzanas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te lo oí? Estás poniendo las manzanas. ¿Por qué no te compras? ¿A qué te sabe la boca? A la cebolla. ¿A cebolla? Sí. Fíjate bien, cuando el público chifle, te vas a ver la manzana. ¿A qué te sabe la boca? Manzana rica, ¿verdad? ¿Qué tono? ¡Órale! Manzana rica, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Mira. ¿Ya acabó? A ver, pares usted un ladito. ¿Ves por acá? ¿Sí? ¿Por acá? Oye, ¿sabes una cosa? ¿Te quiere entrevistar Raúl y Lorena? Nada más que hay un problema. Les huele muy mal la boca. Vete, vamos. Porque te van a entrevistar. ¿Quieren saber qué ha pasado contigo? Por favor. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va la venta? Bien, bien. Saluda a la señorita. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tono primero? Ay, mira. ¡Míralo! ¿Qué tal te caen ellos? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Oye, ¿qué? No, no, que vayas para allá. Hazte para acá un poquito. Oye, pero a la conductora se le saluda de besito, ¿no? Sí. Pero. ¿Qué? Pero, ¿por qué estás renuente? ¿Qué pasó? El que huele, pues la boca está. Sí, sí. ¿Qué? No, no. Ok. Es que. ¿Qué antes nos hiciste? No, no, no. ¿Qué pasó, Andy? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Qué pasó? Oye, nosotros estamos... Estamos en el programa y ustedes entran con sus verduras y se meten al escenario y se ponen a vender aquí como si nada. Iban a bailar y entraron a vender frutas, ¿no? Claro. Ya no, y van a estar en los concursos y de repente las deben matar. ¡Órale! ¡Qué falta! ¡Ey! ¿Qué le pasa, Andy? Cuando vuelte, cuando vuelte, tres despiertas y no te puedes soltar, uno, dos, tres. ¿Qué haces? ¿Le está haciendo una llave, o qué? ¿Por qué no lo sueltan? ¿Es un carracarral, o qué? Tiene que soltarlo, oiga. ¿Cómo lo quiere? Oiga, tiene que soltarlo, estamos haciendo un programa. ¿Cómo? No, no puedo. ¿Pero se lo quiere llevar a su casa? No, no, no. ¿Se lo quiere llevar a su casa? No, no quiero. Suéltelo, por favor. Pero no puedo. Imagínese toda la gente que lo está... ¡Él, a ver, chiquita! ¿Cómo lo haces? Pero el esposo me va a ver. ¡No! Grita, grita, mi amor, no hice nada y se te pega. Mi amor, no hice nada. ¡Diga, mamá! ¡Híjole, no te va a creer! ¡No, no te va a creer! Oye, pero... ¿No te gusta? Como no te gusta, ¿te le folgaste? No. Tu marido no te va a creer que tú no fuiste, ¿eh? Te vimos, mira, todos te vimos. Todos. Todo el mundo la vio. ¡Qué barba! Lore, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, no, pero no lo soltaba, señora, por el amor de Dios. A ver, aquí no llegas. ¿Y eso que no le he quitado la masa? Desde hace media hora estás, que vienes y que vienes y no llegas. ¿Qué pasó? Dices que no llegas. ¿Quién? Mi novio. ¿A dónde estás? No sé, no me dice. Dice que está acarada en el tráfico. ¿Y esto qué es? ¿Qué es de ahora? Mi celular. Ah, sigue marcándose. Bueno, ¿entonces a qué hora llegas? ¿Cómo que en dos horas más? ¿Cómo que en dos horas más? No, ¿tú eres qué? No, ya. Ya me voy a ir yo a mi casa entonces, porque tú ya me dejaste plantada. ¿Y darle? Cuando cuentes tres despiertes y te quedas pegada como estás, uno, dos, tres. ¿Y entonces va a llegar o no? ¿Quién va a llegar? ¿Tu novio? ¿Cuál novio? ¿Cómo estás hablándole? Oiga, quédate con un plátano. Macho, en la mano. ¿Qué pasó? Y verde. Oiga, ¿así los venden ahora? ¿Los venden pegados a la oreja? ¿Vas a dónde ir ahí? Quíteselo de ahí, oiga. Quítaselo, por favor, quítaselo. ¿Cómo no va a poder? No, no va a poder. Mírala. ¿No puede? Quíteselo nada más, así. ¿Ya viste toda la gente que te está viendo? Con el plátano en la mano. No le digan golosa. Fíjate bien, cuando lo venden, dejále la coletita que tienes, se te va a pasar. Por favor, la coleta. Sí, nada más. De pelo. ¿Sí? Ah, ya ves, qué fácil. No, que no podías. Pero ahorita ya. Bueno, ya lo puedes contar y no lo sueltas. Sí. Me lo gustó. Qué barbaridad. Nico, Nico, hoy con nosotros, muchísimas gracias. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, bienvenido. Señoras y señores, el poder de la mente es muy importante. Así es. Pero el poder de los cuerpos de nuestro gran concurso de baile exótico va a estar muy bueno, así que no se bajan. ¡Eso es mi bebé! ¡La gente! Mucha fiesta el día de hoy. Lorena, señoras, señoritas. Llegó el momento esperado por todas las mujeres. Viene lo bueno. Yo quiero oír un grito de todas las mujeres que están aquí. Ahí se va. Esto que sigue va para todas ustedes y para mí, por supuesto. Vamos para el concurso de baile de los inscritos más guapos de México. Un concurso de baile exótico para todas ustedes. ¿Dónde Raúl va a recordar sus tiempos de cuando estuvo en Solo para Mujeres? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Los va a bailar hoy? No, no es cierto. Nuestro primer participante que tenemos que se llama Axel Amador, el vaquero. Así te invito. Dile, vaquero. ¡Dile, vaquero! ¡Bravo! Axel, bienvenido, Axel. ¿Cómo estás? Oye, Axel, ¿qué vas a bailar? Este, una canción muy sensual se llama Mi Dulce Niña. Muchas gracias, Axel. El escenario es todo tuyo. Y Axel va a hacer su baile exótico a la manera de vivir a TV. ¡La fiesta! ¡Chiquilla! ¡Te quiero! Y Axel, bienvenido, Axel, bienvenido. Y Axel, bienvenido, Axel, bienvenido, Axel, bienvenido. Y Axel, bienvenido, Axel. Y Axel, bienvenido, Axel, bienvenido, Axel. Y Axel, bienvenido, Axel, bienvenido. ¡Qué bravo! ¡Bravo, Axel! ¡Bravo, Axel! Bravo, Axel, quédate aquí con nosotros, por favor, porque el terrible jurado… ¡Bravo, Axel! El terrible jurado te estaba poniendo mucha atención, en especial la señora Janik Berman. Janik, 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 estabas muy atenta ahora sí, ¿eh? Señor Abismo Negro Mira, no, ¿cómo se va a aparecer? No, mira, yo creo que Él debe poner un poquito más Un poquito más de tensión en sus abdominales Tiene el volumen Pero necesita estar un poquito más marcado Si él se dedica a bailar Necesita cuidar un poco más sus abdominales Yo creo que, bueno, digo ¿No? No, como digo una cosa, digo la otra Creo que un hombre debe saber reconocer Nada Además, un poquito más de ritmo Yo le voy a dar un 1 Queremos oír tu opinión Porque estabas muy atenta Tu opinión y tu calificación Me quedé, me quedé tiesa Lo que pasa es que cuando empezó a hacer Así que se veía de pierna ¿Cómo lo hizo? No puedo creer O sea, ¿cómo le puso a esa señora Su atención a ese muchacho Tanto ¿Qué? ¿Qué? Ni modo que mi vida ¿Qué? Bueno, yo le doy un, dos ¿Por qué? ¿Qué se pasó? ¿Qué se pasó? Uy, a mí me está muy transparente Su chocito Va a poner ridícula Toda su familia ¿Te molesta la transparencia? Sí, la transparencia ¿Te molesta la transparencia? ¿Me dolió o me dolió? Coquín Yo creo que en el fondo es tímida Pero muy en el fondo Muy en el fondo Coquín, quítate No le hagas caso Quítate el sombrero Total, ya te vieron bailar todo Nada más por observar Nada más por observar a todas estas niñitas Que estaban así, babiando Y aquí todo Ahí te va Oye Hasta abrió los coquín Hasta los abrió Lograste Lograste la maravillosa cantidad De cinco puntos Eso te dio el comité Muchas gracias Nuestro siguiente participante Viene del Distrito Federal Muchas de ustedes se lo van a querer llevar Porque él ¿Qué quieres Choco? Toma El vaquero nos dejó sus cosas Muchas de ellas se lo van a querer llevar Porque él viene disfrazado de policía Un aplauso para Jonathan Gutiérrez No vale Jonathan ¿Te sientes bien de policía? Bien, bien, bien Y arriba las mujeres ¿Qué vas a bailar? Algo electrónico para todas las mujeres esta tarde Venga Pues vamos a ver cómo Jonathan baila algo electrónico Al ritmo de Vida TV La fiesta Music, please Music, please Music, please Music, please Un aplauso, Jonathan Hola, Jonathan Quédate aquí, Jonathan, por favor, en medio de nosotros Jonathan se mueve para un lado y para otro Oye Ahora sí Oye, y así son los policías de ahora Pues, este sí ¿La dios que van a meter un nuevo grupo de policías? Así van a ser Van a ser bailongos en el semáforo y todo Ahora sí Opinión Y calificación Yo creo que Le falta coordinación Un poquito más de trabajo de gimnasio Eso es lo que me ha dicho ¡No manches! ¡Súper, güey! ¿Sabes qué? Estás como para la leche Sin galletita, güey ¡Ay, Petronila! ¡Ya no necesito que me contrates, güey! He decidido esta tarde bailar con él, güey O sea que ya no te importa si te contrato ¿Quieres bailar? ¡Baila con él! ¡Música maestra, por favor! A ver ¡Música! ¡Qué ch believer! ¡Música! ¡Gracias! 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 Abismo, tú le pusiste cero porque parecía tu look con los lentes, ¿te parecía así o no? Ok, no, no es eso, ok. ¡No, es un guapo! ¡Guau! Yo pienso que... ¡Votación, votación! ¡Ahí te va! ¡Venga! Jonathan, conseguiste el terrible jurado cinco puntos. ¡Cinco! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros regresamos en un momentito! ¡Quiero comer de todo! Para bajar de peso. Y también para bajar de tallas. ¿Qué esperan? ¡Envíen la palabra dieta al 2-11-11! ¡Ay, qué creen! ¿Quién será el día de hoy? ¿El ganador del baile exótico? ¡Tú sí me bailas a mí! ¿Yo? ¡No! ¡Cuándo regresemos! ¡Ya regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Marinero! ¡Vente, marinero! ¡Vente, marinero! ¡Te has ganado 5,000 puntos! ¡Marinero! 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 ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Yo tengo una queja! ¡Ok! ¡Estuve muy contenta! ¡Pero para la otra! ¡Si es que me vuelves a invitar! ¡Encantado de la vida! ¡Quiero que me bailes! ¡Ok! ¡Si vuelve a venir Lorena! Yo le bailo, ya le bailo, pero le bailo más No me bailes como yo Muchísimas gracias a todos ustedes A los que nos ven en casita A toda la producción, a los músicos Y a nuestro terrible jurado A los que nos ven en casita